Arma tu top 5 de figuras sin saber quién viene después, Mbappé. Segundo. Mohamed Salah. Cuarto. Vinicius Junior. Tercero. Messi. Primero. Y Antoine Griezmann. Quinto. ¿Quedó bien? Sí, sí, quedó bien. Kun Agüero. Cuarto. Luis Suárez. Tercero. Karim Benzema. Segundo. Harry Kane. Quinto. Y Erling Haaland. Primero. ¿Le gustó el top? Me quedó bien, sí.